Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz cuenca, casa administrativa, Miracielos, Osgrados, FabLab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada, sedes, azogues y matas, extensiones, cañar y la troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas en Loja y Machara. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas pre-profesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, Medios de Comunicación, Ondas Cañarys y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo... ...la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenta ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes, con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con ocho unidades académicas. Administración. Ciencias agropecuarias. Educación, artes y humanidades. Ingeniería, industria y construcción. Salud y bienestar. Ciencias sociales. Tecnología, teleformación y comunicación. Formación técnica y tecnológica superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la TATO, que cuenta con nueve centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca, estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles. Para el acceso y uso de los estudiantes y docentes. A través de nuestras diferentes plataformas. Página web. EDA. Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa ERP. El Alma Mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y cuentos, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el Ranking Internacional US World University Ranking, avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Buenas tardes con todos, les saluda Michelle Cedillo, promotora de salud del Consejo Cantonal, continuando con el programa Red de Empresas Saludables. Hoy llevaremos a cabo la charla sobre cardioprotección, la cual será dirigida por el doctor Diego Serrano. Al final de la capacitación, se dejará un espacio para resolver sus dudas. Por favor, doctor Serrano, inicia con la capacitación. Gracias. Buenas tardes, gracias Michelle. Gracias a todos los participantes. Veo que hay un número considerable y pues eso realmente es muy bueno. Este proyecto es un proyecto, a ver, voy a compartir pantalla desde el inicio. Este proyecto es un proyecto que hemos venido planificando por más de dos años, más de tres años incluso, y que últimamente se puede cristalizar. Este proyecto es un proyecto que ha sido originado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, del cual orgullosamente presido en estos últimos dos años. en conjunto con quien ha cristalizado, que es el municipio de Cuenca, y la empresa privada, entre esos Bayer. Y pues no podemos dejar de agradecer el apoyo que la Universidad Católica ha realizado al proyecto, principalmente con la ayuda de los estudiantes de medicina, quienes son instructores de nuestro proyecto. Es muy importante la capacitación, no tiene sentido, como vamos a ver al final, de tener desfibriladores, dispositivos que salvan la vida si es que nosotros no podemos usar estos dispositivos. Así que pues hoy vamos a hablar de lo que es este proyecto denominado Cuenca Cardioprotegida, en donde queremos que Cuenca sea o está siendo la primera ciudad del Ecuador en ser denominada Cardioprotegida, y una de las primeras ciudades de Latinoamérica con este título. A nivel mundial existen pocas ciudades que tienen este título, pocas ciudades que han avanzado tanto en la importancia de salvar vidas, como ustedes van a ver al final de esta presentación, la importancia y en dónde hemos estado a nivel mundial en el uso de los desfibriladores y en el hecho de salvar vidas. La agenda que tendremos ahora van a ser algunos puntos importantes. Primero, como no estamos con personal médico, pues vamos a conocer cuál es el nivel básico del funcionamiento del corazón para poder entender lo demás. Vamos a conocer lo que es un desfibrilador, conocer en qué consiste la desfibrilación, ser conscientes de la importancia de la desfibrilación precoz y cómo utilizar este desfibrilador e integrarlo en las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que claro, haremos una capacitación teórica y pues quien guste realizar una capacitación práctica, pues daremos las opciones que tenemos aquí en la ciudad de Cuenca. Dejaremos las preguntas para el final, para que sea un poco más fluida esta agenda. La agenda más o menos tiene previsto unos 45 minutos, 45 minutos a una hora dependiendo de cómo nos vaya y después pues tendremos un tiempo para preguntas. En cuanto al funcionamiento básico del corazón, es importante mencionar que el corazón está regulado eléctricamente por un marcapaso, un marcapaso natural, que aquí pues está representado por este punto anaranjado, el cual emite señales eléctricas, normalmente de 60 a 100 señales eléctricas por minuto. Estas señales eléctricas en un electrocardiograma veríamos más o menos como estas ondas organizadas, en donde cada conjunto de estas ondas es un latido cardíaco. Sin embargo, en ciertas circunstancias relativamente frecuentes, como por ejemplo el infarto de miocardio, el infarto del corazón, en algunos otros problemas en los cuales el corazón sufre una alteración eléctrica, por ejemplo en algunos problemas congénitos, genéticos, hereditarios, pero el más común y el más representativo es el infarto del corazón. En estos casos el corazón entra, digamos que en un cortocircuito, como ustedes pueden ver aquí en las flechas amarillas, en donde cada célula del corazón late por su cuenta. Y si haríamos un electrocardiograma o una monitorización en ese momento, veríamos que no existe ninguna organización en ese corazón. Pues evidentemente al no haber organización en la contracción de las células del corazón y el corazón al ser una bomba, esta bomba estaría ineficiente y no podría emitir la sangre a todo el cuerpo, especialmente al cerebro, y es la principal causa de muerte súbita a nivel mundial y obviamente también en nuestro medio. Entonces podríamos hablar que el paro cardiorrespiratorio se debe a estas alteraciones. En el paro cardiorrespiratorio, vamos a hablar de algunos conceptos, no quiero confundirles, solo para que sepan más o menos la importancia del funcionamiento eléctrico del corazón, los paros cardiorrespiratorios se dan por cuatro causas. La una es la que acabamos de hablar, que se llama fibrilación ventricular. Esos latidos desorganizados del corazón en donde cada grupo de células o cada célula late por su cuenta y que acabamos de hablar, si registramos en un electrocardiograma o en un monitor, encontramos una actividad totalmente desorganizada, diferente a la que vimos previamente. Hay otra causa de paro cardiorrespiratorio en donde sí hay una actividad organizada, pero no desde el marcapaso natural, sino desde otra parte del corazón, pero es extremamente rápida, generalmente a más de 200, 300 por minuto y también pues el corazón en estos casos es insuficiente para poder bombear la sangre. Existe otra en el cual es muy común ver en los ejemplos de las películas, en el cual el corazón deja de latir. A eso nosotros le llamamos asistor, el corazón está parado, no late ninguna célula y si hacemos un registro vemos una línea recta. Y existe otro más raro que se llama actividad eléctrica sin pulso, en el cual hay alguna actividad eléctrica, sin embargo, no produce pulso. Para no confundirles, podríamos decir que existen cuatro tipos de paros cardíacos, dos de ellos son con arritmia, el grupo del lado izquierdo de su pantalla, y dos sin arritmia cardíaca. ¿Cuál es la importancia de los paros cardíacos que se producen por arritmia cardíaca? Es que el 80% de los paros cardíacos están en este grupo, en el grupo en el cual hay alguna alteración, digamos que un cortocircuito dentro del corazón que hace que este corazón lata de forma muy ineficiente. ¿Y cuál es la principal causa para que se dé el paro cardíaco por la arritmia cardíaca? Como habíamos dicho, el infarto del corazón. En un 20%, es decir, uno de cada cinco paros cardíacos se producen sin arritmia. Es decir, es muy frecuente estas arritmias letales que causan el paro cardíaco. ¿Sí? Lo más común en estos casos que ustedes han visto en redes sociales, en la media, los casos deportistas, ¿no? Generalmente por problemas genéticos o congénitos que no han sido diagnosticados, como ustedes pueden ver en la foto, pero algunos casos también en la calle, en los trabajos, fuera de los hogares, incluso fuera de los hospitales, es muy frecuente. ¿Y cómo podemos revertir estos paros cardíacos? Claro, habíamos hablado de que la principal arritmia que produce el paro cardíaco es la fibrilación ventricular. Es decir, en el caso en el cual las células laten por su cuenta, eso lo llamamos fibrilar. ¿Sí? ¿Cómo quitamos la fibrilación? Por medio de los desfibriladores. Este nombre difícil, complejo, es el equipo que nosotros vemos en las películas, se acuerdan ustedes, en el cual siempre el héroe pone las palas sobre el pecho del paciente y entrega esa descarga eléctrica. Esa es la desfibrilación, ese choque eléctrico, esa descarga, que no hace más pues que resetear al corazón como si fuera un equipo eléctrico y es la verdad, es un órgano eléctrico que al dar un impulso eléctrico de amplio voltaje, pues lo que hace es resetarle para que vuelva a su funcionamiento normal. De forma general, podríamos decir que existen a nivel mundial tres tipos de desfibriladores. El primero, que es el desfibrilador manual, el cual generalmente se usan en los hospitales del que habíamos hablado, que vemos en las películas, que le entregan una descarga eléctrica y que le salvan la vida y realmente es lo que hace, ¿no? Salvamos vidas al usar estos desfibriladores. Hay otros en los cuales la ciencia ha avanzado tanto que hay pacientes que tienen una predisposición ya conocida de sufrir un paro cardíaco y claro, el paciente no puede estar al lado de un equipo de estos, ¿no? Ese paciente en esos casos nosotros le implantamos un desfibrilador dentro del pecho del paciente. Aquí pueden ver en una radiografía un desfibrilador. Claro, son totalmente diferentes, mucho más pequeños, pero están dentro del pecho del paciente con cables dentro del corazón como ustedes pueden generalmente ver aquí. Son pacientes bastante raros. Aquí en la ciudad podríamos decir que tendríamos unos 50, 60 pacientes que tienen estos desfibriladores y estos detectan en el momento que haya un paro cardíaco y entregan la misma descarga, ¿sí? Y los terceros son los que vamos a hablar hoy en día. Esos se llaman desfibriladores externos porque claro, no va dentro del pecho del paciente, es externo y el uso es automático, el funcionamiento es automático, no requiere ver la pantallita si es que existe la fibrilación, no requiere nada. Este último se idealizó, se desarrolló con el objetivo de que cualquier persona, sea o no del campo de la salud, cualquier persona pueda utilizar. Quien ha tenido la dicha de viajar a países desarrollados en Europa, Estados Unidos, van a ver que en estas ciudades cardioprotegidas existe siempre el desfibrilador en los centros de gran aglomeración de gente. Tiene la misma importancia, yo diría incluso más importancia que los extintores de incendio y debería estar siempre al lado de un extintor porque salvan vidas. En los países desarrollados nosotros vemos que existen los desfibriladores automáticos, vamos a llamar desdeas por sus siglas desfibrilador externo automático, siempre al lado de un extintor porque tienen igual o incluso mayor importancia. Entonces, es este el desfibrilador externo automático, el DEA, justamente es este que tenemos en uno de los parques aquí de la ciudad de Cuenca, este justamente se encuentra en el parque de la madre, y es el que nosotros, del cual nosotros vamos a hablar hoy en día. Para que ustedes puedan de una forma un poco más didáctica conocer la importancia de la desfibrilación y desde un punto de vista real, les voy a poner un ejemplo de un caso nuestro en el cual pusimos un desfibrilador dentro del pecho del paciente, ustedes van a ver la línea verde, van a ver cómo está organizado cada latido, pero nosotros intencionalmente generamos el paro cardíaco por arritmia, es decir, por esta fibrilación ventricular. La línea azul aquí nos indica el pulso del paciente, vemos que cada latido genera un pulso, van a ver después que en el video, en el momento que nosotros generamos esta fibrilación, esa desorganización de las células, el pulso deja de existir, hasta después de entregar una descarga eléctrica que hace nuevamente el pulso que se ha organizado. Vamos a ponerle play, aquí corre, fíjense ustedes en el momento que nosotros aquí estamos induciendo la fibrilación, fíjense las líneas desorganizadas de la fibrilación, no genera ningún pulso, pero este dispositivo que está en el pecho del paciente automáticamente detecta esa fibrilación, esa arritmia letal, aquí da la descarga y nuevamente genera el pulso, ¿sí? Se ve muy pequeño, pero aquí cada uno de estos es un latido organizado, una actividad organizada que genera un latido cardíaco. Eso es desde el punto de vista práctico lo que hace cualquiera de los tres desfibriladores que les había puesto en el ejemplo, tanto el desfibrilador de las películas que usamos en los hospitales, como el automático interno implantable que usan algunos pacientes de forma automática, o el externo que nosotros vamos a hablar hoy en día. Es muy importante que ustedes conozcan la importancia de usar este dispositivo, el DEA, o sea, la importancia de la desfibrilación precoz. Generalmente, cuando existe esta arritmia maligna, esta arritmia maligna que es representada por estas líneas muy desorganizadas, nosotros tenemos prácticamente 10 minutos para actuar. Eso es muy importante. Tenemos 10 minutos para actuar porque en cada minuto que pase sin hacer nada a nuestro paciente, a la víctima, perdemos un 10% de probabilidad de que retorne a la vida, un 10% de probabilidad de salvarle al paciente. Si nosotros actuamos en los primeros dos minutos, tenemos una probabilidad de éxito, claro, del 80%. Si dejamos pasar cuatro a cinco minutos, tenemos una probabilidad del 50 al 60%. Después de los ocho minutos, un 20% y si dejamos pasar los 10 minutos, fíjense cómo esa línea que todavía había actividad, que todavía había actividad, así sea desorganizada, pero había actividad cardíaca, actividad eléctrica, cada vez se hace más finita. Mientras más fina la línea, quiere decir que las células cardíacas se van muriendo. Y una vez que se mueren después de los 10 minutos, así entreguemos una descarga grande con cualquiera de los desfibriladores, la probabilidad la probabilidad del éxito es cero, nula, ¿sí? Eso no quiere decir que dejemos de actuar si pasaron 10 minutos, se han dado casos raros, casos esporádicos, en los cuales después de 15, 20 minutos incluso de que se inició el paro cardíaco, el paciente volvió a la vida. Sin embargo, la importancia aquí es de que ustedes sepan que el corazón es un órgano que tiene su tiempo de vida. Claro, si después de 10 minutos cualquier órgano del cuerpo, en este caso puntual, el corazón no recibe el riego sanguíneo del mismo corazón en este caso, pues el corazón llega a una etapa irreversible que es la asistoria en el cual así entreguemos la desfibrilación, ese paciente muy probablemente no retorne a la circulación normal, es decir, a la vida del paciente. Entonces, este equipo, el desfibrilador, básicamente se compone de dos partes, el desfibrilador en sí y los parches que van en el pecho del paciente como vamos a ver a continuación. En este caso, este es el mismo que nosotros tenemos en los parques de la ciudad de Cuenca, ¿sí? Que ustedes, ya vamos a ver cómo funciona, pues si nosotros abrimos la tapa, se activa el monitor y aquí ustedes pueden ver este paquetito blanco, son los parches que deben ir en el pecho del paciente como vamos a ver después. Entonces, conceptualizando lo que es un DEA, un desfibrilador externo automático, podríamos decir que es una unidad portátil porque, claro, tiene esa facilidad de llevarle el desfibrilador a donde esté el paciente de una unidad portátil que analiza, digamos, aquí automáticamente estas arritmias mortales que son susceptibles de desfibrilar y él administra una descarga eléctrica, como habíamos dicho, resetea el corazón para restablecer el ritmo cardíaco viable, es decir, esa actividad organizada que nosotros habíamos visto. es muy fácil de usar, es sencillo y seguro como vamos a ver posteriormente. Este desfibrilador analiza, como vemos aquí, esta actividad desorganizada, es automático, ustedes no van a ver esa pantallita nunca, pero para que sepan, para que sepan el funcionamiento, el principio del desfibrilador que estamos poniendo en estos ejemplos, él analiza el ritmo cardíaco si es que ve que es una actividad desorganizada, ya habíamos visto que el 80% de los paros cardíacos tienen esta actividad, tienen esta morfología, digamos, si es que hacemos un electrocardiograma, analiza, reconoce que es una actividad fibrilable, que está fibrilando, y pues entrega esta energía eléctrica para volver a esta actividad, a esta actividad organizada. Si es que está en uno de los, del 20% de los paros cardíacos no por arritmia, el mismo desfibrilador se da cuenta de que no es una arritmia desfibrilable y pues él emite señales y nos dice no vamos a entregar la descarga eléctrica porque no sacaríamos nada, es decir, estaríamos en ese 20% de los pacientes que tienen paros cardíacos sin actividad eléctrica desorganizada, ¿sí? Todo esto el desfibrilador lo realiza por medio de señales auditivas y lumínicas que nos indica paso a paso lo que hay que hacer, es decir, que si es que nosotros no tuviéramos esta capacitación por el hecho de saber que existe un DEA en cierto lugar, por el hecho solamente de saber que debemos abrir la tapa, ya podríamos nosotros salvar una vida porque es hecho para eso, el mismo desfibrilador nos habla con señales previamente grabadas obviamente y señales lumínicas nos indica paso a paso lo que hay que hacer, pero claro, si es que nosotros estamos entrenados, vamos a hacer el procedimiento de una forma más eficiente y más rápida que ustedes saben que lo que tenemos aquí lo que menos tenemos es tiempo y cada minuto que pase son minutos de corazón que estamos perdiendo y obviamente es vida, ¿sí? Hay una asociación, la AJA que es la Asociación Americana del Corazón es la organización que más ha estudiado y más ha desarrollado guías clínicas y guías sobre el funcionamiento de los DEAS e incluso de la reanimación cardiopulmonar y aquí esta organización americana nos pone en casos de paros cardíacos cuando haya un paro cardíaco nos pone cinco eslabones en esta que le llaman la cadena de supervivencia, ¿sí? Los tres primeros eslabones nosotros debemos realizar es decir, toda persona la debe realizar en caso de un paciente o una persona esperemos que jamás un familiar o un amigo sufra un desmayo que probablemente sea un paro cardíaco los tres eslabones los últimos dos se deben realizar dentro de un hospital entonces vamos a concentrarnos en estos tres eslabones que están bastante bien explicados en el gráfico el primero es decir, en caso de que nosotros veamos una persona que se cae al piso una persona que potencialmente pueda tener un paro cardíaco lo primero que debemos hacer es llamar en nuestro caso al novecientos once y hablar identificar comentar que se trata de un probable paro cardíaco ustedes ya saben una persona que caiga súbitamente al piso es una persona que muy probablemente pueda tener un paro cardíaco entonces lo primero que debemos hacer antes incluso de actuar con la víctima antes de verle y ayudarle a la víctima es llamar al novecientos once y pedir un DEA ya sabemos en la ciudad existen varios DEA si es que el proyecto que yo le veo muy con bastante entusiasmo si sale bien pues el proyecto tendrá estos DEA en algunas motos de la guardia ciudadana o eventualmente en las ambulancias de los diversos diversas instituciones que conforman el novecientos once ellos nos llevarán al local en donde se encuentra la víctima uno de estos desfibriladores entonces lo primero es identificar que se trate de un probable paro cardíaco es decir una persona simplemente que se desmayó al piso que no responde no nos responde al llamado al movimiento de la víctima en este caso la primera acción es llamar al novecientos once ¿por qué tenemos que hacerlo primero? ¿por qué no llamar en el medio? porque en el momento que nosotros actuamos en la víctima vamos a usar nuestras dos manos para poder comprimir el pecho del paciente como vamos a hablar después y también usar el desfibrilador no podemos parar en medio del protocolo de la reanimación cardiopulmonar para coger el celular y llamar tenemos que llamar inmediatamente y después si nos dedicamos al estar seguros que llamamos y pedimos ayuda nos dedicamos cien por ciento a salvar a la víctima y vamos a comprometernos cien por ciento a que esa persona salga y pueda sobrevivir el segundo paso es claro una vez que llame sé que el corazón de la persona no está funcionando yo tengo que hacer algo para que ese corazón funcione y lo que hacemos es comprimir el pecho de la víctima si ustedes se acuerdan en películas generalmente o en ciertas instituciones incluso en los colegios de escuelas antiguamente se daban las capacitaciones de reanimación cardiopulmonar y había que hacer la compresión en el pecho y también la ventilación boca a boca hoy en día esa ventilación boca a boca se dejó de lado la verdad era técnicamente difícil se prestaba muchas contaminaciones contagios y hoy en día con la pandemia muchísimo más y no tenía ninguna ningún respaldo científico de que pudiera ayudar a la resucitación de la víctima por eso esa ventilación boca a boca se dejó a lado lo único que debemos hacer después de haber pedido ayuda es comprimir con las dos manos en el centro del pecho de la víctima fuerte y rápido hasta que nos llegue el desfibrilador ¿cómo realizar esa compresión? les tengo un video esperemos que este video pueda correr aquí déjenme ver un ratito es un video que la misma organización la American Heart Association tiene ustedes podrían ver está en YouTube vamos a ver si esto corre voy a dejar aquí el video instructivo de RCP en el cual solamente se debe usar doctor disculpe la interrupción no se escucha claro el volumen quizás le puede alzar un poquito más por favor a ver le alzo el volumen ¿no? sí gracias déjenme ver pero si es que puedo me confirma si es que ahí se oye mejor sí doctor si te necesitan el cliente que no te dice hay una información de que no te dice es que lo que pasa basta aplicar la carne de 70 de 60 de las manos el problema es que se hace que a que usted y otra persona ya no no de emergencias o a lo que se habla desde el día cuando la carne de emergencias o la carne es que el problema es que yo no si por tanto contenida la frecuencia de al menos 5 por 6 o minuto que el problema es que en el que se 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 en el que se en el que se se Bueno, como habíamos visto, como habíamos visto, pues la RCP solo con las manos de lo que habíamos hablado es el segundo eslabón de estos tres primeros. El primero, vamos a repetir varias veces, llamar al 911, solicitar rundea. El segundo paso es la RCP con las manos, que a su vez, este paso tiene cinco pasos, digamos así. Habíamos hablado, primero, descubrir el pecho de la víctima, comprimir en el centro del pecho con el talón de la víctima, una mano apoyado con la otra mano. Comprimir fuerte y rápido, es muy difícil contar las cien compresiones por minuto, pero debemos saber que debe ser fuerte y rápido. ¿Hasta cuándo debo comprimir? Hasta que llegue la ayuda. Como yo ya pedí, confirmé que viene la ayuda, yo me quedo tranquilo, debo comprimir fuerte y rápido hasta que llegue el DEA. Si es que hay alguien al lado, yo voy a alternar con esta persona, cada uno a dos minutos, porque quien ha practicado la RCP es bastante cansado, más de dos minutos cuando estamos en el hospital, nosotros tenemos que ser relevados. Entonces, este es el segundo paso, después de haber llamado, es la RCP solo con las manos. Nos olvidamos del boca a boca, solo debemos hacer como en el video, descubrir el pecho de la víctima y con las dos manos comprimir fuerte y rápido. Y el tercero es el que nosotros nos vamos a concentrar ahora, que es la desfibrilación. El paso importante, ahora me van a decir, ¿qué pasa si no tengo un desfibrilador? Si es que yo comprimo, tengo una probabilidad de que haya una cierta circulación sanguínea al comprimir en el pecho y hay una probabilidad pequeña que la persona vuelva a la vida. Pero si se trata de estos paros cardíacos con arritmia, si nosotros no usamos el desfibrilador, yo puedo quedarme comprimiendo horas que esa persona no va a sobrevivir. Esa es la importancia de la desfibrilación, la importancia del proyecto es que estamos colocando en varios puntos de la ciudad solamente para salvar vidas que, obviamente, si es que nos ocurre, va a ser de algún conocido. Esperemos que jamás, ¿no? Ahora, en este paso de la desfibrilación del tercer eslabón, a su vez, nosotros tenemos tres subpasos que son extremamente sencillos. El primero que nosotros debemos hacer, una vez ya que llamamos y estamos comprimiendo, el primero es abrir la tapa del desfibrilador, extremamente simple. Este es el desfibrilador, como les repito, que tenemos nosotros en la ciudad, simplemente debemos abrir la tapa. Al abrir la tapa, estamos activando el desfibrilador y él va a comenzar a guiarnos lumínicamente. Si ustedes ven aquí estos círculos, estos tienen sus luces y nos dicen qué es lo que debemos hacer, ¿sí? En el paso dos, el mismo desfibrilador nos dice que coloquemos los parches como está en la figura, ¿sí? Y tenemos ahí la figura que va a aparecer para colocar los parches como se encuentra en esta fotografía, ¿sí? Con señales lumínicas y auditivas nos dice cómo colocar estos parches, que es muy fácil. El primer parche, que son adhesivos, nos indica que debemos sacar el cobertor del adhesivo y colocarle bajo la clavícula del lado derecho. Y el segundo, que en la misma foto está escrito, debemos colocar bajo la tetilla del lado izquierdo, ¿no? Sea hombre o mujer, ese es el lugar en donde deben ser colocados los parches que se pegan automáticamente del desfibrilador. El objetivo es, si ustedes ven en este corte, digamos, en este corte deben estar bastante separados los parches porque el corazón se encuentra en el medio y la descarga eléctrica va de un parche al otro parche. Son descargas que nosotros llamamos de doble onda, ¿sí? Si colocamos muy cerca, como en este caso, pues esa descarga eléctrica no va a llegar al corazón, ¿no? Entonces, debe ser respetado y esa fotografía, ustedes a veces un poco confuso explicar aquí de una forma virtual, pero eso se encuentra en la fotografía del parche que ustedes van a ver. No es nada difícil. En algunos casos, en algunas situaciones, es un poco complejo, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tengan marcapaso. El marcapaso generalmente está al lado derecho, justo donde debemos colocar el parche bajo la clavícula derecha. En esos casos, solamente debemos huir un poquito, es decir, no colocar encima del marcapaso, un poquito más para adentro del pecho, medialmente un poco para abajo, nada más. En algunos pacientes obesos o mujeres con grandes senos, debemos colocar en el lugar en donde menos grasa o menos glándula mamaria haya, es decir, un poquito más alto, cerca incluso del hueso de la clavícula. En pacientes delgados, es un poco más simple la anatomía, más fácil de localizar el lugar. En pacientes que tienen mucho vello en el pecho, es un poco complicado. En estos casos, en muchos kits de los desfibriladores, incluso vienen rasuradoras. Si no tenemos rasuradoras, debemos ver la forma de quitar el vello del torso del paciente, porque si es abundante el vello, no va a tener acción. El desfibrilador, en esos casos, en algunos kits vienen más de dos parches de estos. Nosotros, el mismo parche nos sirve como una forma de depilar a la persona, pues, o de cualquier otra forma, tijera o lo que sea, pero debemos quitar el vello. Si es que es muy abundante, si es que es poco, no hay mayor problema. Si es que existen parches de otras situaciones, debemos, al igual que los marcapasos, huir del lugar. Y si es que está mojado, eso es muy importante. Por ejemplo, en estas épocas de mucha lluvia, si está mojado, no va a actuar el desfibrilador, o incluso sería peligroso, sobre todo si está muy mojado. Deberíamos secar un poco el pecho del paciente y colocar el desfibrilador. Son situaciones raras que pueden pasar o podría pasarnos en algún momento, ¿sí? El paso tres, después de haber descubierto el pecho del paciente, colocar los parches en la posición que habíamos hablado, el tercer paso no es más que aplastar. Este es el único paso en el cual debemos actuar activamente y aplastar algún botón, que es, aquí se va a prender justamente este botón que tiene la forma de un rayo, ¿sí? Se va a prender lumínicamente, es un foco rojo, y también el desfibrilador nos va a decir, aplaste el botón rojo, es extremamente simple, y nosotros vamos a proceder a aplastar el botón. En el momento que aplastemos el botón, va a entregar la descarga eléctrica. Entonces, es importantísimo que en el momento que aplastemos, confirmemos que no esté nadie tocando al paciente, que no esté nadie en contacto con la persona, con la víctima, porque podría llevar una descarga, ¿sí? Y trastornarse un problema adicional. Este es el paso muy importante, el único en el cual nosotros debemos actuar, porque todo lo demás, el análisis y todo el aparato nos hace de forma automática, pero entregar la descarga, hasta ahora no existen aparatos que entreguen automáticamente la descarga, porque tenemos nosotros que confirmar que no existan personas en contacto con el paciente, ni nosotros mismos, ni nadie. Por eso, ustedes ven aquí en la figura, lo que nos dice es, apártese de la víctima, el mismo desfibrilador nos va a decir, nadie debe tocar a la víctima, y pues el tercer paso es aplastar ese botón. Es importante saber que durante la carga, antes y después de la descarga eléctrica, nosotros, alguien o algún amigo, compañero, quien se encuentre al lado, debe realizar la comprensión torácica, como habíamos visto en el video. Entonces, recordando, haciendo un resumen de lo que habíamos hablado, esta cadena de supervivencia de los tres eslabones, se componen de, primero, identificar la persona de que se cayó al piso y que probablemente tuvo, como nos dijo en el video, ese colapso súbito, puede ser secundario un paro cardíaco, lo que debemos hacer, ver que no responde, si no responde, porque, claro, podría ser una caída, la persona se levanta súbitamente, pues no fue un paro cardíaco. Pero si no responde, está en el suelo, no responde, pues probablemente se trate de un paro cardíaco y debemos llamar inmediatamente al 911. El segundo paso, una vez que pedimos ayuda, es iniciar la RCP, como vimos en el video, y el tercero, apenas nos llegue el DEA, porque ya pedimos, en la ayuda que pedimos, pedimos el DEA, pues tenemos que usar los tres pasos de la cadena de supervivencia, supervivencia del tercer paso, ¿no? Que es abrir la tapa, colocar los adhesivos, como nos explicará el DEA y como vimos en la fotografía, y pues el tercero es, si es que el desfibrilador nos pide, aplastar ese botón. Es muy seguro, a veces me dicen, ¿y qué pasa si es que aplasto accidentalmente? No va a pasar nada, porque tiene que primero activarse. El desfibrilador debe confirmar que se trate de un paro cardíaco de estos arítmicos, y en ese momento vamos a aplastar. Si ustedes aplastan sin que el desfibrilador nos pida, no va a pasar nada, no se va a aplastar. Es muy seguro, es extremadamente seguro. Lo que puede pasar en el peor de los casos, es de que el desfibrilador pida que se aplaste el botón, y nosotros no apretemos ese botón. Sería lo más desastroso que podría pasar, ¿no? Pero si nos pide que aplastemos, sería muy seguro, ¿sí? Esto en cuanto a la cadena de supervivencia, del uso del desfibrilador. ¿Cuál es la importancia de realizar esta capacitación y actuar rápidamente durante un paro cardiorrespiratorio? Les voy a mostrar un estudio científico que se realizó en España, en una de las comunidades de España. Hace algunos años, en el 2010, hace 11 años, se realizó este estudio en donde se vio el éxito de la reanimación cardiopulmonar cuando se tiene un paro cardíaco fuera del hospital. Fíjense ustedes, de la totalidad de los paros cardíacos, este de aquí, este RCE, significa retorno a la circulación espontánea, es decir, pacientes que tuvieron un paro cardíaco y que volvieron a la vida, ¿sí? De la totalidad de los pacientes que tuvieron un paro cardíaco fuera del hospital, el 52% tuvieron el retorno a la vida. Es decir, de dos pacientes, de dos personas o dos víctimas que tuvieron un paro cardíaco, uno tuvo ese retorno a la vida y el otro, lamentablemente, no tuvo ese retorno a la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? En nuestro medio, muy lamentablemente, no tenemos una estadística, lamentablemente no conocemos lo que está pasando y como no conocemos, no podemos pensar en un futuro en relación a la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, tenemos el primer estudio en el Ecuador de la reanimación cardiopulmonar fuera de un hospital. Y esto se realizó por un gran colega nuestro que es médico y bombero al mismo tiempo y le permitió realizar este levantamiento de los datos y se vio que en los nueve meses de enero del 2019 a septiembre del 2019, hubieron aproximadamente, en total, la verdad, quince casos registrados en estos nueve meses, registrados, habrían muchos más que no fueron registrados, o sea, estos quince casos fueron casos en los cuales se llamó al 911 y se registró que se trataba de un paro cardiorespiratorio. Claro, antes de tener la ciudad cardioprotegida, fue antes de tener los desfibriladores en la ciudad, antes de que el municipio y las empresas como la Universidad Católica, Bayer, la Sociedad de Cardiología, realicen este proyecto, se vio que de estos quince casos registrados, si es que estuviéramos en una población, en una ciudad cardioprotegida, si estuviéramos en España, de los quince, siete u ocho de estos casos debieran haber sobrevivido. La respuesta es, ¿cuántos sobrevivieron? Lamentablemente, cero de los quince casos. Ni uno solo sobrevivió a la reanimación cardiopulmonar, ¿por qué? Por varios factores, varios errores que eso hemos analizado, el uno de ellos es haber llegado muy tarde, después de los diez minutos, el otro es llegar sin un desfibrilador, y el otro es llegar con desfibrilador, pero no saber usar. Entonces, en nuestro medio, el total de los paros cardíacos se están muriendo. Y esto es lo más desastroso, este es el punto muy importante, el cual nos ha hecho acelerar este proyecto de la reanimación cardiopulmonar. Es esto con lo que nosotros hemos podido convencer, gracias a este estudio, convencer a la alcaldía de Cuenca, al alcalde, de la importancia de tener una ciudad cardioprotegida. Y voy un poco más allá. Por medio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, estamos esperando que se reanude la situación de la Asamblea, y lo que queremos es llevar a la Asamblea para que sea una ley a nivel nacional de que existan estos desfibriladores, como es en otros países, y poder tener ahora no solo Cuenca Cardioprotegida, sino un Ecuador cardioprotegido, como les voy a comentar ahora a continuación. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica o, digamos, de América del Sur que tienen políticas de prevención de muestra súbita? O sea, que tienen políticas en las cuales, así como tenemos en nuestro medio políticas que creo que son municipales del uso de los extintores, es decir, nadie puede abrirse un negocio o un consultorio o cualquier centro que no tenga un extintor de incendios, es una política municipal que nos obliga a tener un extintor, ¿sí? Asimismo, existen políticas en Sudamérica que nos obligan a tener un desfibrilador en ciertas situaciones de gran aglomeración. ¿Cuáles son los países que tienen estas políticas? Todos los países que ven con el punto rojo. Los únicos dos países que no tienen políticas de prevención de muestra súbita son Ecuador y Bolivia aquí en nuestro medio. Incluso hay países como Venezuela que saben la catastrófica situación que se encuentra que tienen estas políticas, que tienen desfibriladores en ciertos centros. Nosotros no tenemos políticas siquiera, jamás se ha hablado de la importancia de la muerte súbita a nivel de las políticas en nuestro medio. Entonces, ¿qué es la muerte súbita que tanto hemos venido hablando? No es más que la aparición súbita e inesperada de un paro cardíaco de una persona que aparentemente se encontraba en buen estado. Como por ejemplo el futbolista o la señora que estaba en la calle estaba aparentemente en buen estado, tuvo ese colapso súbito y si es que nosotros no hicimos nada llega la muerte súbita. Eso es importante. ¿Cuál es el impacto de la muerte súbita? Como repetimos, no tenemos datos en nuestro medio, a no ser por este pequeñísimo estudio, pero en los Estados Unidos existen cuántas? Doscientas cincuenta muestres súbitas por año. Y no es una exageración, pueden buscar ustedes. Doscientas cincuenta mil muestres súbitas por año. En nuestro medio no tenemos datos, pero extrapolando este número podríamos decir que existen en nuestro medio de quince a diecisiete mil muestres súbitas por año en el Ecuador. Como no existe en política de salud pública, es un resultado desastroso. Incluso es cinco veces más que las muestres violentas o las muestres por accidentes de tránsito. Podríamos entonces llevar este mensaje a la casa de que la muerte súbita es la primera causa de muerte en nuestro medio. Claro, ahora en la pandemia creería que esos números deberían ser reevaluados, pero quitando esta causa infecciosa, la causa de la pandemia, la muerte súbita es la primera causa de muerte en nuestro medio. Y este dato es bastante alarmante, que el setenta, ochenta por ciento de las muestres súbitas ocurren fuera de los hospitales, es decir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina o incluso en la calle. El ochenta por ciento de estas muestres súbitas ocurren ahí. Entonces, pues claro, debemos que tener medidas para salvar vida, porque si no hacemos nada, como en estas fotos que vemos aquí, nosotros podríamos no salvar, es decir, seguir en lo que hemos tenido este pequeño dato de que ninguno de los paros cardíacos han sido revividos. Entonces, salvar una vida revertir un paro cardíaco es posible, sí, realmente sí y es fácil salvar vidas. ¿Qué se necesita? Conciencia, es lo que estamos haciendo, concientizarnos de la importancia del paro cardíaco y la muerte súbita y claro, crear una cultura de reanimación cardiopulmonar que lamentablemente en nuestro medio no tenemos. Quiero aquí contarles un caso de una persona, una persona que, un chico que viajó con su familia hace algunos años, me parece que fue 2017, 2018, viajó a los Estados Unidos y en el hotel en Estados Unidos tuvo un paro cardíaco este chico cuencano. Claro, lo que hizo la mamá al ver que el hijo no responde como buena cuencana, como buena ecuatoriana de la época, no sabía qué hacer. Lo que hizo es gritar, lo que hizo es gritar. Al gritar, que es claro, su hijo estuvo muriéndose, pues, la persona que estuvo al lado, la persona que estuvo al lado oyendo esos gritos, acudió a ver lo que estaba pasando. Esta persona estadounidense sabía lo que tenía que hacer, llamaron a 912, en el hotel había un desfibrilador y en menos de cinco minutos pudieron usar el desfibrilador y salvarle la vida de la persona. Claro, después se hizo el análisis y esta persona tiene un desfibrilador dentro del pecho porque se trataba de un problema genético que le predisponía a tener estos paros. Esta persona vino acá a Cuenca y claro, tuvo algunas entrevistas y lo que llamó mucho, incluso dolió, es que él dijo y con total franqueza y con total verdad de que si es que le hubiera pasado esto en la ciudad de Cuenca él estuviera muerto, él no estuviera aquí y es doloroso pero es la verdad. Eso nos hubiera pasado, eso hubiera pasado y yo creo que está, no, no creo, con seguridad está pasando a muchísima gente solo que esto no se conoce, no se ha hecho tan dramático, no se ha hecho tan mediático como debería haberse realizado. Entonces, ¿cómo salvamos vidas con lo que estamos haciendo? Con esta conciencia de la importancia de la muerte súbita y de la reanimación cardiopulmonar y la verdad las maniobras de reconocimiento y técnicas de RCP o de reanimación cardiopulmonar son fáciles, son las que acabamos de nosotros ver en el video y en esta charla que venimos viendo. ¿Qué se requiere para revestir un paro cardíaco? Pues dos cosas. Primero, la capacitación que es lo que estamos haciendo, que ustedes ven que es relativamente fácil y segundo, pues el desfibrilador externo automático que es un poco más complejo por la situación del recurso económico pero que lo estamos logrando. Hoy, en la ciudad de Cuenca el municipio y dentro del proyecto Cuenca Casio Protegida hemos implantado cinco de estos desfibriladores de estos DEAS se encuentra uno en el Parque del Paraíso otro en el Parque de la Madre un tercero se encuentra en el Parque Lineal de la Primero de Mayo ¿sí? El cuarto se encuentra en la Feria Libre y un quinto en el municipio. Todavía esperamos con la donación de la empresa privada implantar algunos de estos desfibriladores más a estos del proyecto se unen algunos que ya han existido y de la empresa privada como por ejemplo en la Nutileche una empresa que vale la pena destacar que adquirieron ya un desfibrilador para su empresa tienen claro más de cuatrocientos de quinientas personas y pues tienen un desfibrilador ahí para su personal y entraría la verdad en el mapa de Cuenca Casio Protegida existe otro en el aeropuerto que también se uniría. La idea es tener más de estos desfibriladores vamos a contar con la ayuda de la empresa privada para poder llegar a un número más amplio y poder tener a todos los lugares y barrios de Cuenca como cardioprotegidos. Estos son algunos modelos de los desfibriladores de nuevo la forma correcta en la cual ustedes deben colocar y esa es la forma en la que nosotros tenemos una foto de uno de los lugares de los tótems en donde se encuentra el desfibrilador que lamentablemente cuando llegamos por ahí y personalmente he preguntado a la gente que pasa por ahí les he dicho conocen lo que es eso y lamentablemente no tengo idea algunos me dicen es algo de los bomberos del agua y eso otra vez duele el hecho de hacer un esfuerzo grande y que no se pueda conocer porque lo muy catastrófico que sería es tener un paro cardíaco por ejemplo en uno de los parques y que no se haya usado el desfibrilador entonces lo que está haciendo la universidad católica esta capacitación del municipio también es algo extremamente importante conocer lo que tenemos en nuestra ciudad y solamente capacitando podríamos tener a nuestra ciudad a nuestra querida ciudad como una de las primeras ciudades cardioprotegidas del país y de Latinoamérica y pues para terminar solo quiero resaltar una frase del Talmud que dice pues quien salva una vida estará salvando al mundo entero y ese va a ser nuestro objetivo final de este proyecto todo este esfuerzo que estamos realizando desde el punto de vista de capacitación desde el punto de vista de adquisición de estos dispositivos se justificaría si es que nosotros salvamos una sola vida todo esto estaría justificado desastroso sería lo opuesto de que haya algún paro cardíaco que registremos teniendo desfibriladores y que no no podremos salvar estas vidas es lo que les quería pasar y pues Michelle si está de acuerdo tenemos tiempo para algunas preguntas muchas gracias gracias a usted doctor te desea de pronto que le lea las preguntas claro como te diga está bien ya ¿qué recomendaciones nos daría para prevenir un infarto al corazón? bueno es muy importante la verdad es un tema extremamente amplio y Michelle y la gente del municipio nosotros como sociedad estamos abiertos a realizar esta prevención del infarto también como les había dicho el infarto es la primera causa del paro cardíaco pero aquí se trata de otras situaciones es lo que nosotros llamamos la salud cardiovascular ¿no? una persona se le considera saludable desde el punto de vista cardiovascular si es que cumple con algunos criterios ¿no? que es no fumar hacer ejercicio diario por lo menos una media hora al día esa es la persona saludable una persona que no tenga problemas de la presión arterial o si tiene que esté tratada que no tenga problemas de diabetes que no tenga otros problemas que nosotros consideramos que pueden producir el infarto es decir el infarto del corazón lamentablemente no tiene una sola causa tiene múltiples causas por eso decimos que es multifactorial mientras más causas nosotros tengamos pues mayor es la probabilidad del infarto entonces las recomendaciones son muy amplias y pues a Michelle le comprometo aquí públicamente que podamos hacer una charla sobre este tema extremamente importante y quien preguntó que es Fidel tendría toda la razón claro que sacamos nosotros tratando el paro cardíaco si yo puedo ir antes ¿no? y prevenir el infarto que es la primera causa obviamente pero yo creo que es un tema de otra de otra conversación Michelle Listo doctor con todo igual en las charlas previamente dadas también tenemos la parte de nutrición actividad física que como usted mencionó son actividades que ayudan a tener una mejor calidad de vida por así decir y nos contribuyen de cierto modo también evitar enfermedades cardiovasculares y en cuanto a las capacitaciones prácticas me parece que se referían tendríamos que programar pero bueno ya nos ha ayudado con la parte teórica les sigo leyendo por favor las preguntas de existir más personas en el lugar se debe iniciar el masaje inmediatamente mientras una tercera persona llama al 911 excelente eso debe estar en vez de colocado un interrogante un signo de no realmente esa es la respuesta si existís más personas en el lugar se debe iniciar el masaje inmediatamente mientras una tercera persona llama al 911 eso es imperativo así debe funcionar porque claro lo que vimos es mientras más rápido actuemos es más seguro más chance tengo de que la persona reviva y es así como debemos hacer si tengo una tercera persona una segunda tercera cuarta pido a alguien que realice esa llamada y yo me dedico a comprimir o viceversa pido a alguien que comprima yo me dedico a llamar claro que sí hoy en día tenemos esa actuación entre varias personas y así debería ser claro que sí el desfibrilador es efectivo en qué lapso después del desvanecimiento como habíamos hablado esa pregunta ya habíamos dicho tenemos 10 minutos dentro de los primeros 10 minutos el desfibrilador va a ser efectivo no quiere decir que no intentemos usar después de los 10 minutos ojo porque se han dado caso ya pasó 10 minutos dejemos ahí no 10 minutos a veces no podemos coger bien el tiempo o no sabemos el momento exacto en el que ocurrió el colapso y la fibrilación ventricular pero debemos llevarnos de la cabeza que mientras más rápido mejor de hecho nosotros haremos en algún momento con el municipio algunas prácticas y algunas simulaciones para ver si podríamos llegar en menos de esos 10 minutos en algunos puntos de la ciudad que sería vital básico para que Cuenca sea una ciudad cardioprotegida pero la respuesta es 10 minutos en un caso de una persona diabética le dé un infarto ¿qué se tiene que hacer? ¿cómo se debería proceder? bueno el infarto sea diabético o no diabético o cualquier otro factor de riesgo es lo mismo ¿no? como dijimos el infarto no es el paro cardíaco el infarto es una causa de paro cardíaco si el paciente infartado lo cual hemos visto muy frecuentemente ahora en la pandemia que hay ese miedo de ir al hospital por el COVID y tanta cosa la persona con dolor del pecho que se está infartando se infarta en la casa ya no llega a la emergencia y esa persona como no sufrió como no tuvo la ayuda necesaria esa persona infartada puede tener la fibrilación ventricular es decir esa actividad desorganizada del paro cardíaco y muere en la casa ¿no? entonces la persona que está con dolor del pecho la persona que está sufriendo un infarto lo que debe hacer es inmediatamente la emergencia lo más rápido posible porque claro en la casa no se puede hacer absolutamente nada llegando al hospital se diagnosticará del infarto y se iniciará las maniobras que nosotros llamamos de desobstrucción de la arteria ¿sí? y en ese caso pues podríamos salvarle del paro cardíaco y todo lo que habíamos visto en esta charla ¿cuál es la diferencia entre obstrucción a las coronarias y un paro cardíaco? muy bien es muy confuso lo que habíamos hablado previamente se confunde mucho entre el infarto del corazón y el paro cardíaco el infarto es el dolor del pecho el infarto es la obstrucción de la coronaria el corazón tiene unas arterias que irrigan es decir que llevan la sangre al mismo corazón ¿sí? estas arterias se llaman coronarias cuando se obstruye una de estas arterias es causa la isquemia la necrosis de una parte del corazón y ese es el infarto eso se manifiesta clínicamente por medio del dolor del pecho un dolor muy fuerte ese es el infarto el paro cardíaco sería la continuación del infarto ¿no? la obstrucción produce el infarto si es que yo no hago nada no llego a la emergencia no se puede hacer lo que se deba hacer lo que va a pasar es que puede producirse esta fibrilación ventricular y es el paro cardíaco ¿no? entonces son cosas diferentes pero que tienen un nexo la una produce la otra es decir el infarto la obstrucción coronaria produce el infarto y el infarto es la principal causa del paro cardíaco ¿sí? ¿cuál sería el número mínimo de concurrencia de personas para tener un desfibrilador? eso es muy variable es muy variable hay varios estudios en algunos países le colocan 400 personas en otros 500 personas en otras 1000 personas pero de forma general entre 400 a 500 personas deberían tener un desfibrilador en los centros de gran aglomeración por ejemplo aeropuestos bueno no en nuestro aeropuesto aeropuestos internacionales en los centros comerciales en las terminales terrestres por ejemplo que pasen más de 500 personas por día deberían tener un desfibrilador perdón doctor la interrupción también es en la parte de universidades colegios o sea si justamente se estaba gestionando para ver si se adquiría si la universidad católica adquiría el desfibrilador entonces ya dependería de sus autoridades esperemos que sí porque realmente sería de gran ayuda excelente sí es una gran aclaración Michelle muchas gracias universidades claro tienen más de 500 personas por día pues estoy seguro de que la universidad católica va a adquirir y se uniría al proyecto Cuenca Castro protegida excelente Michelle cómo me doy cuenta que estoy a punto de un paro cardíaco muchas gracias doctor sería bueno responder eso tener algún algoritmo o algunos síntomas previos al paro cardíaco no hay una respuesta para tal sin embargo como dijimos el infarto es la principal causa del paro cardíaco si alguien tiene un dolor pero es un dolor muy fuerte del pecho pues puede estar en un infarto y ese infarto podría llevar al paro cardíaco entonces no hay una respuesta para tal sin embargo el dolor del pecho es uno de los o las palpitaciones muy fuertes o una persona que se haya desmayado se dice que la muerte súbita algunos autores dicen incluso que la muerte súbita no es tan súbita porque avisa ha avisado en algunas ocasiones y como avisa por medio del desmayo las personas que se desmayan y aquí no quiero compudir porque mucha gente se desmaya las personas que se desmayan puede ser que se desmaye porque simplemente le bajó la presión o porque tuvo una arritmia solo que esa arritmia duró pocos segundos y enseguida se restableció el ritmo normal entonces difícil responder pero podríamos decir una persona que tenga un dolor del pecho muy fuerte o una persona que tenga palpitaciones fuertes o incluso un desmayo podría ser personas que hay que tenerle en consideración para que pudieran tener no el paro cardíaco pero que tienen que tener un análisis una evaluación clínica médica para evitar este desgrase fatal perdón otra vez la interrupción el ingeniero Giovanni Quinde me confirma que en la católica ya han adquirido el DEA entonces sería importante que iniciemos también con las capacitaciones prácticas para que puedan utilizar excelente con mucho gusto entonces la capacitación teórica para usar el DEA si es que tienen ya el dispositivo pues tendríamos que hacer una capacitación práctica mostrarles cómo funciona el DEA no sabríamos qué DEA se adquirió el municipio como les dije adquirió este que les mostré en las fotos de este dispositivo rojo pero claro la capacitación práctica es muy importante excelente Michelle listo doctor ¿cómo actúa el carbediol en las personas? ¿cuál es su función? híjole esto ya estamos en una charla de medicina el carbediol es un beta bloqueador tiene una función muy variada para controlar la presión controlar la frecuencia del corazón es otro tema es otro tema que nos podríamos ir de largo es difícil explicarle incluso a los médicos aquí se me hace un poco complejo pero es un fármaco que se usa en varias situaciones de la medicina de la cardiología en control de las palpitaciones en control de la presión arterial es una medicación que se llama beta bloqueador baja la cantidad de adrenalina bloquea la adrenalina que llega al corazón y pues nos ayuda a tratar varias patologías del corazón es una cosa diferente a lo que estamos tratando del parocardial ¿cuáles son las causas de taquicardia y en qué momento llega a ser un paro cardíaco? bueno la taquicardia hay muchos tipos de taquicardia alrededor de 400 tipos de taquicardia la gran mayoría de estas taquicardias son benignas y se tratan por medio a veces de fármacos o a veces por medio de un procedimiento que se llama ablación que nosotros hacemos es decir llegar con catéter al corazón y quitar el foco de la taquicardia pero hay algunas taquicardias por suerte un número pequeño que producen esta fibrilación y producen el paro cardíaco entonces es muy amplio es un tema otro tema diferente pero claro hay algunas taquicardias que debemos tener claro que son malignas pero por ventura yo diría que el 95% de las taquicardias son benignas ¿cómo identificar entre una y otra? tendría que ser por medio de la ayuda del cardiólogo ¿el precio el precio próximo de un desfibrilador? aproximado va de 1500 a 2500 los más comunes claro que hay algunos un poco más avanzados que superan los 5000 dólares no creo que hayan menores a los 1500 pero más o menos de 1500 a 2500 dólares es el costo de un desfibrilador que vale la pena aclarar no es nada para estas empresas grandes me atrevo a decir inclusive los centros comerciales de aquí de la ciudad de Cuenca 1500 dólares o 2000 dólares para salvar vidas pues no es mayor inversión perdón doctor el el desfibrilador que tenemos a nivel del municipio que está ubicado en distintas partes este recientemente adquirimos y el estaba en 1848 exactamente bueno va a depender de la marca pero para tener un valor diferencial excelente va por ahí Michelle muy bien tomar aspirina diariamente ayuda a evitar un infarto en absoluto es una pregunta interesante pero no sirve para nada nosotros llamamos prevención primaria en que no se infartó y para prevención primaria es decir para la persona que nunca se infartó tomar para prevenir como habían propagadas incluso antes en la televisión tome aspirina y prevén un infarto hoy en día sabemos que no previene en lo absoluto no nos ayuda más bien por el contrario podríamos tener consecuencias como sangrados a nivel del estómago gastrointestinal e incluso cerebral entonces la respuesta definitivamente es no no nos ayuda para nada en el caso de no tener desfibrilador el RSTP manual sirve sin duda es lo que hay que hacer si no tenemos desfibrilador pues no sabemos si es que estamos frente a un paro cardíaco de arritmias o sin arritmias entonces tenemos que hacer la RSTP pero si se trata de una arritmia realmente el RSTP no nos va a ayudar lo que nos puede es decir no le va a salvar la vida pero nos podría aumentar esa probabilidad de ese 10% de perdón de los 10 minutos si es que nosotros hacemos RSTP desde un inicio podemos de alguna forma irrigar llevar la sangre al corazón y en vez de tener 10 minutos para actuar podemos tener 15 o quien sabe 20 entonces se debe realizar la RSTP con seguridad siempre todo paciente que tenga un paro cardíaco en el caso de no responder al primer choque eléctrico cuántas veces se puede usar el DEA a ver el DEA el DEA no tiene un límite si el DEA no tiene un límite y él va a actuar cada 2 minutos cada 2 minutos él automáticamente se va a reiniciar y va a identificar el ritmo y si es que es desfibrilable nos va a pedir que aplastemos el botoncito no tiene un número no tiene un número pero podríamos decir que si nosotros tenemos más o menos 20 minutos de RSTP o sea 10 desfibrilaciones la probabilidad es nula de que el paciente vuelva ese es un motivo de discusión a nivel mundial en los congresos de RSTP no existe un límite no existe un tiempo pero podría aventurarme y decir que si 20 minutos después de realizar una correctísima reanimación con desfibrilaciones cada 2 minutos y si es que no salió pues la probabilidad es baja podríamos decir que aproximadamente unas 8 a 10 desfibrilaciones si en esas 8 a 10 desfibrilaciones no salió pues la probabilidad es muy baja de que salga ¿cuántas veces se debe encender el DEA una vez conectado en el paciente? no, no se enciende una sola vez ¿no? se enciende y permanece encendido a no ser que por AVE motivos o por fallas cerremos la tapa del desfibrilador pues se apagaría pero caso contrario es una sola vez que se enciende ¿luego de aplicar el DEA se debe seguir con los masajes cardíacos? claro como habíamos dicho antes de que llegue el DEA posterior a la descarga del DEA se debe realizar el masaje cardíaco claro que sí exactamente ¿una persona que fuma tiene más probabilidades de tener un infarto? sin duda alguna el tabaco en nuestro medio es responsable por aproximadamente el 40% de los infartos entonces sin duda alguna pagar para infartarse no creo que sea nada bueno aparte sé que es bastante caro el tabaco es lo peor así que a quien preguntó esperemos que no esté fumando pero sin duda alguna es una causa importantísima de los infartos y de los paros cardíacos ¿no? una vez usado el desfibrilador ¿quién se ocuparía de volver a ponerlo en su sitio y que el mismo esté nuevamente listo para su uso? ¿este incluye tijeras? no incluye tijeras en nuestros kits y esa pregunta es importante no hemos tenido casos reales para usar así que es importante eso ponerle discutir quién es el que va a colocar no se sabe no sé la respuesta es no sé pero es una buena pregunta gracias que nos preguntan eso yo creería que son los Michelle los guardias que se encuentran ahí ¿no? que ellos son los que están capacitados y serían los que tenían que recoger ese desfibrilador o sea debería ser así pero realmente no está programado así pero ahora que se menciona yo creo que sí podríamos nosotros como consejo incluir en los kits dentro del desfibrilador una afeitadora porque realmente sería importante interesante una tijera y una afeitadora una de las dos ¿cuál es el rango normal del ritmo cardíaco? yo creo que se refiere a la frecuencia cardíaca ¿no? la frecuencia del corazón en reposo va de 60 a 100 latidos por minuto todo lo que esté menos de 60 de una bradicardia es la normal y todo lo que esté sobre los 100 en reposo hablamos también es anormal nuevamente preguntan si sugiere tomar aspirinas diarias pero para mayores de 60 años a ninguno ni mayor de 60 ni menor de 60 ni hipertenso ni nadie debería tomar para prevenir el infarto solamente si tiene ya alguna patología identificada si tiene ya por recomendación médica se hizo algún examen y se vio que tiene ya una arteria lesionada pues en ese caso sí pero así prevenir por cuenta propia tomarse una aspirina bajo ningún concepto no está indicado ¿el desfibrilador elimina las consecuencias del infarto por obstrucción coronaria? elimina la principal consecuencia que es el paro cardíaco nada más si es que no se actuó a tiempo y digamos así se murió pues lo que hace el desfibrilador es salvarle la vida pero las consecuencias no elimina ninguna otra una de las consecuencias es quedarse con el corazón débil pues el desfibrilador no elimina eso bajo ningún concepto bueno esas son todas las preguntas también doctor le han perdón felicitado por su capacitación que estuvo muy buena e interesante también le iba a mencionar si de pronto nos puede ayudar con el link del video que nos compartió para poder compartir y que puedan volver a ver yo le envío le puedo enviar ese link claro que sí o sea si se escuchó mejor pero no tan claramente pero con todo si sería importante reenviar claro claro que si permite solo encender la luz que veo que mi imagen está muy mala yo no sé por qué bueno ese link yo le puedo enviar a usted ¿no? le puedo enviar el link sin ningún problema listo doctor entonces coordinaríamos próximamente para realizar la capacitación práctica el número de personas y todo como sean posibles tanto sus horarios como los horarios del personal de la Universidad Católica y eso sería todo le agradecemos por colaborar con la charla de cardioprotección también agradecemos a la Universidad Católica por participar en el proyecto Empresas Saludables y gracias a todos por su asistencia esto sería todo por hoy que tengan una buena tarde muchas gracias gracias Michelle y gracias a todos los participantes es extremamente importante las capacitaciones pues y usted me avisaría Michelle si es que tendremos que realizar una capacitación presencial para el uso de los desfibriladores sobre todo aquí en la Universidad Católica las felicitaciones al municipio como siempre y a la Universidad Católica por esta iniciativa de esta capacitación virtual por el momento muchas gracias a todos y buenas noches gracias hasta luego de la Universidad Católica